Azucena Azucena Nombre científico Lilium Candidum L Nombres comunes Azucena Lilio blanco Flor de la Virgen Parte utilizada Flores, bulbos Usos tradicionales El aceite de la planta se emplea como emoliente para curar quemaduras, úlceras, manchas cutáneas, tetas, eczemas y otras imperfecciones de la piel. El té de las flores sirve como sudorífico y la tizama como diurético. El polen es estimulante y antiespanúdico. Principales constituyentes Los bulbos y las flores contienen ácidos orgánicos, flavonoides, esteroides, glicócidos y compuestos nitrogenados. Del polen se han aislado aminoácidos y ácidos ribonucleicos. Indicaciones Indicaciones Uso externo Despigmentador de la piel Posología Modo de empleo Tópico Ungüento Y loción Aplicar varias veces al día Contraindicaciones y precauciones Solo para uso externo Toxicidad No se conocen reportes sobre estudios realizados. Formas farmacéuticas Loción Ungüento O destrato de las flores La azucena O Lilium Candilum Es una planta bulbosa De tamaño grande Pudiendo alcanzar una altura próxima al metro Con el tallo recubierto de hojas lanceoladas tanto más erguidas Cuanta mayor altura alcanzan La planta presenta flores blancas de tamaño grande Agrupadas en ramilletes terminales Algunos autores afirman Que la azucena procede de oriente Especialmente del sudoeste asiático Mientras que otras opiniones sitúan Su hábitat en el sur de Europa Como quiera que sea La azucena es actualmente Una planta cultivada Siendo raro su hallazgo En forma asilvestrada Propiedades y usos tradicionales A los bulbos C Atribuyen numerosas propiedades terapéuticas Como astringente Evulsante Antipilético Analgésico Antiespalmódico Antitumoral Fungicida Surlerífero Cicatrizante Evoliente Diurético Espectorante Estimulador De la Fogocitosis Tónico Y Pulmerario Pulmerario De acuerdo con este amplio catálogo de propiedades atribuidas Las aplicaciones tradicionales Las aplicaciones tradicionales Incluirían Accesos Artrosis Quemaduras Cayosidades Diversos tipos de cáncer Hematomas Y Magulladuras Candidiasis Enfermedades diversas De la piel Dismenorrea Epilesia Polen de la planta Idopecia Jaqueca Hericipela Foruncus Enfermedades del hígado o de tipo ginecológico Tumbago e inflamaciones en general Espalmos Pólipos Embarazo Dolor de los dientes Y un largo Etc. Las aplicaciones más extendidas consisten en tizanas o de cocción de los mugros en agua o leche. Esta es la forma más tradicional aplicándose enfermedades como la hidropecia. Localmente los mugros cocidos y machacados se aplican en forma de cataplasma en tumores, ulceras, inflamaciones de la piel y accesos. En homeopatía se utilizan plantas frescas con flores como antiespalmódico. También se usa el aceite de las flores a las que se han quitado los estambres y anteras en aplicación local en caso de dulceras cutáneas. Quemaduras, granos y forúnculos. Tomefaciones, manchas de la piel, crietas del pezón y otras afecciones cutáneas. En la provincia italiana de Lucca, una zona relativamente aislada del resto de la península. Los lugares utilizan la azucena para trazar localmente las lesiones del herpes zóster. Música 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 Música